Música 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 Muy bueno, lo que falta Los bultos, los zapatos, que es no más que Oh my god Es everywhere No puedo esperar a nadie, bájate ahí Música Música Aquí Está el reguerito que hice, pero ya limpie Todo, movimos todo Mira No están los matres ni nada Por el izquierdo, los puse aquí Los zapatos Todos los pusimos aquí ¿Lo hiciste? Amarrate los zapatos Ya, bebé Música Pues Movimos todo Para limpiar detrás y todo Sacamos todo Este Este de aquí, David tuvo que ir a moverlo Porque pesa horrible Lo sacamos todas las cosas de cristal Y así pudimos moverlo, porque si no Y ahora David viene a pintar su cuarto Aprovechando que Bebo se fue Cuando venga Va a encontrar su cuarto ready Música 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 Hola, buenos días, aquí saludando Empezando nuestro blog Empezando nuestro blog temprano Bueno, ni tan temprano, pero Eh Vamos para el mall A comprar este Las cosas de la escuela Lo que falta Los bultos Los zapatos Que es nomás que Ellos están buscando Especial, tú sabes Porque los uniformes Son uniformes Me estaba untando el chile en el pelo Quería enseñarle Que este es el que uso Este Este, no sé si pueden verlo Primero el mousse Y Después este Me hundo este Y Queda bien Un metadito el pelo Y no se pone blanco Porque yo antes usaba el volumax Lo usaba mucho antes en Puerto Rico No sé si saben que lo venden en sal y ahora Y me deja el pelo como Se me pone como un pedacito blanco Pero ese no Ese no Y me deja bien humectadito Que es bueno Estoy Se me ve la cara bien sudada Porque Salí de bañarme Y monté Humectante en la cara Para Ya es muy la maquillarme Y estoy sudando Y hay aire acondicionado Estoy sudando Ahora Ven conmigo, vete Uno, dos Oh 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 my God It's everywhere Ma It's like a car now Ya llegamos a la mano Ya llegamos a la mano Come on Vente Vente Let's go Let's go baby Come on Oh Come on Ya llegamos Come on I'm gonna have Tidak Te dará cualquier Ratli Dejaμο de baja Ahí En el carro Uh Oo Vente 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 Que muevo vuelta No No Sous En este sitio solamente, si le vas a pedir las sodas aquí. ¿Dónde vamos pintando? Alberto ya aguanta más que yo ya. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ustedes son? ¿Userán el St. Flour aquí para todo? Me imagino. Todo dice New York style. Eso es lo que estaba viendo de la masa. No, pero no se crea. es buena, esto es de vegetales pinaca y todo Che vamos allá van a pedirle el sal yo quiero de la pasta mira Che, tienen alitas un falo chico si yo quiero uno yo yo y Ade mira a ver si puede llevarle uno de chocolate a Bebo, porque Bebo no no quiere que quiera chocolate cake dos peces una media y una una plastic si mamá si, estoy haciendo esto deja ver si tocaba aquí como se ven esos cheese que yo andro pero yo no puedo me voy a echar otra lantejita para ponerme ojo que saludable un poco un poco un poco un poco un poco nada Adi pidió comida china con sesame chicken y Yoyo cogió las BBQ Spare Ribs ¿Dónde no van a estar aquí? no sé, vamos a tener que dividirlo porque no vamos a acabar aquí está mi comida un tromboli con pasta y cheese cake allá están los chicos comiendo no cabemos todos aquí está rico también rico está rico también rico me encanta me encanta esta esta pasta me encanta esta pasta me encanta pizza no lo vengo si tiene pizza, cheese cake y su soda, ¿verdad? me encanta me encanta lo bueno de venir a comer al al mall que comemos en el en el food corner y después de aquí vamos para para Burlington Burlington como se diga siempre me corrigen a ver si chequeamos los bultos ahí le pegamos arriba a la tienda de zapatos a chequearlo si los nenes cocinan los tenis sí está rico, ¿verdad? y esto y esto es como pepperoni adentro un queso yo quiero ellos pidieron slow way los dos davis espinacas no no es 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 ñ es es ... un otro una euro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Está todo así! ¡Los zapatos también! ¡Suscríbete al canal! que nos vamos Adi es allá Adi tú eres allá ¿Para qué le haces? ¿Para qué le haces? ¿Que te ayuda ahora? ¿Para qué le haces? ¿Qué es el Fortnite? ¿Y el de tuyo? ¿Para qué le haces? ¿Para qué le haces? ¡Más! Perfecto, gracias. ¿Quién es tuyo? Sí, no tiene que quedar así. Oh, qué chido, ese es el bebé. Ahí está dentro. ¿Quién es tuyo? Ven acá, ven. Sí, está. Ok. Sí, I think I knife this one. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, I have it. Oh, I have it.